infinitos consejos para qué sirve quemar canela conoce el secreto de este poderoso ritual uno de los rituales con canela más recomendados es quemarla en la casa o en el negocio te has preguntado por qué aquí te explicamos cuál es el secreto y cuándo recurrir a esta receta y cómo hacerla correctamente uno de los rituales más populares es quemar canela en la casa o en el negocio te has preguntado por qué es de los más recurridos y cuando se recomienda practicarlo las respuestas se encuentran en los poderes mágicos que se le atribuyen a esta planta la canela es una especie muy usada en la cocina para condimentar o resaltar algunos sabores nuestras abuelas la usaban para mejorar la digestión o aliviar síntomas leves de resfriados pero lo que ellas sabían y quizá poca gente lo conozca son sus propiedades espirituales cuáles son las propiedades espirituales de la canela la energía que procede de la canela se sintoniza con la vibra de la abundancia el dinero y el éxito es tan poderosa que con el simple hecho de traer una ramita en la cartera puede ayudarte a tener más suerte en tus finanzas o colgarla detrás de la puerta con un hilo rojo atraerá la prosperidad a tu casa soplar canela en polvo en los primeros días del mes podría garantizarte el buen flujo de dinero son muchos los rituales que usan la canela como elemento principal pero uno de los más populares y poderosos es quemarla en la casa o en el negocio porque quemar canela es un ritual poderoso este ritual se recomienda para purificar los espacios si sientes que hay energía negativa en casa o en el negocio la canela quemada se encargará de recoger todas las malas vibras y permitirá desbloquear la energía positiva cómo hacer el ritual de quemar canela el ritual es muy sencillo sólo necesitas un recipiente resistente al fuego como una olla de barro y una rama de canela con un fósforo prende la ramita como si fuera un incienso natural puedes ayudarte con una vela blanca para evitar desperdiciar muchos cerillos ve a la habitación más alejada de la puerta principal de tu casa un negocio y comienza a pasar el humo que emana de la canela hace este procedimiento por cada una de las habitaciones dejando hasta el final la entrada si se apaga vuelve a acercar tu ramita a la vela o enciéndela nuevamente con el fósforo los restos de la canela deben de ir cayendo en el recipiente abre todas las ventanas y puertas para permitir que el aire recoja todo el olor que pueda ser muy penetrante las cenizas colócalas frente a la puerta de tu casa mientras rezas la oración de tu preferencia si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por facebook ame como cari lora no 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 no